¿Tú te metes con el lado malo y con el lado bueno? ¿Cómo es tu historia con la paranormalidad? ¿Qué te da más views? El lado malo. Por ejemplo, yo empecé con todo el tema paranormal investigando la brujería en Colombia. Pero brujería no de cosas de amarres y todo eso, sino en la protección. Entonces yo me empecé a encaminar por las protecciones que utiliza la guerra en Colombia. Lo de la protección de los cruzados, los rezados y los niños en cruz. Yo estuve en un ritual donde estaban cruzando una persona, protegiéndola. Y son cosas demasiado fuertes. Obviamente a raíz de eso son cosas que tú no puedes documentar en video. Tú puedes estar ahí, más no documentar en video, porque todos esos son ritos de los brujos, las madrinas, bueno, como todo el mundo las llame. Son condiciones que ponen para que tú puedas estar ahí presente. Obviamente ellos te protegen porque cuando abren portales y están haciendo este tipo de cosas, pues tú te puedes contaminar. Ellos antes de iniciar eso te empiezan a proteger, te muestran qué hacen en el ritual. En el que fui, en el que empecé a sacar todo el tema paranormal, era un cruzado. Y el rito era que si a él le iban a disparar en algún momento, que las balas nunca le entraran a su cuerpo. O sea, que no le hicieran daño. Si al caso lo rozan, lo queman y hasta ahí. Y al final tenían que probar el rito. Y ver tú que la madrina se va al patio atrás del consultorio con él y carga la pistola y le dispara y no le pasa nada, pues eso deja a cualquiera con la boca abierta. O sea, como que le rebota, como que hay un escudo, como, oiga, sí existe. O sea, de verdad sí existe. Las cosas de protección. Yo me empecé a meter por todo ese tipo de cosas. Por la magia negra. Y eso le gusta mucho a la gente. Pues claro, eso genera mucho interés. ¿Qué hay más allá de lo bueno? Porque la gente de verdad, cuando se protege, si la brujería existe, si cuando se protege realmente funciona. Porque hay personas, no, es que me puse una manillita roja de protección porque tal y tal cosa. O sea, eso sí, sí es real. Entonces, por eso fue que lo quise investigar. Porque ya tenía muchas historias de personas que se protegían con esos rituales. Y no era solamente un ritual. Eran tres rituales y cada uno tiene un grado de, un grado más avanzado. El primero son los rezados. Luego sigue los cruzados, que es el intermedio. Y luego los niños en cruz. Que los niños en cruz, tú no te mueres porque no te mueres. Así estés en la clínica y, mejor dicho, en las peores condiciones, no te mueres hasta que te quiten esa protección. Hasta que la heredes, por ejemplo. Entonces, eso me da totalmente mucha audiencia. Pero si yo voy a hablar de lo que, no sé, elementos de la naturaleza, la magia de la naturaleza, es como que la gente, como si aburrida. Bueno, la brujería, da miedo, ¿no? Pues, es la falta de conocimiento. Uno se imagina mil cosas. Pero bueno, existen brujas, brujos fuertes, tú lo estás diciendo. Y la magia negra. ¿Hasta qué punto la magia negra te puede joder la vida? O sea, ¿hasta qué punto alguien te puede, joder puta, no sé, lo básico es el muñequito, y entonces la agujita, y el vudú, y entonces uno dice, uy, no, aquí, entonces tengo, me duele aquí, no me siento bien. O otro tipo de magia negra, ¿hasta qué punto realmente, qué punto una persona no puede salir de ahí? Es un tema muy complicado. Yo siento que, si tú me preguntas eso, yo digo, ok, la persona que le hacen la brujería puede salir de cualquier manera, sale de su, del mal que le hayan hecho, con una contra brujería, con un contra que consiga un brujo muy bueno y lo rece y lo limpie, listo. Pero donde tú no puedes salir es cuando tú eres el autor intelectual de la brujería, es decir, tú vas a donde el brujo les dices, venga, es que quiero hacer la brujería a tal persona. Esas personas son las que, verdad, ya no pueden salir de la brujería, las que hacen eso. Se quedaron eternamente. Ahí se quedan porque tú haces un proceso de karma, de energía, de pacto con lo que tú hagas, esa es la persona que lo va a pagar, por ejemplo. Pero si tú le haces brujería a X persona, esa X persona lo puede superar. Pero con brujería de protección, sin brujería, por ejemplo. Sin brujería de maldad. Claro. Por ejemplo, a mí me hacen algo y yo no tengo ni idea cómo voy a saber, pero me empieza a ir mal, y fue puta, y no, mal, y mal, y cada vez más. Y yo digo, no, algo está pasando, es que de verdad, alguien me hizo algo. Y eso pasa mucho en la vida. Uno escucha a alguien decir... Y todo eso se empieza a manifestar un montón. Se manifiesta de diferentes maneras. Por ejemplo, hay muchas personas que no sé qué me pasa. Ya fui al médico, no estoy perfecto, pero algo pasa. Y la brujería se manifiesta físicamente también, no sé, en la casa. No estoy enfermo y... Oiga, esta mañana amanecieron muchas moscas en mi casa, por ejemplo. No sé, estoy haciendo cosas extrañas o se me olvidaron cosas y hice algo malo. Todo eso se empieza a manifestar de alguna u otra manera en uno. Y ahí es cuando la gente dice, ¿será que me hicieron brujería? Y tú ya, o cuando se cae el cabello, por ejemplo. No sé si de pronto a ti te hicieron brujería. No sé, pero buscarías, hijo de puta. Buscarías. Mentiras. Pero, por ejemplo, cuando uno también le hacen brujería y que tú no estés metido en este tema, que te empieces a adelgazar, a enfermar. Claro, claro. Ahí hay algo raro. Y ahí es cuando tú acudes a las personas que trabajan este tipo de cosas, a profesionales. Claro. Porque tú puedes ir a cualquier consultorio de barrio y te lo juro que es alguien que solamente te está inventando cosas. Y para eso se dedican y estudian personas. Los parapsicólogos, los médiums, para todo eso se necesita mucho estudio.